Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Me dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has llamado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Amigos, vámonos con más, nosotros somos Nayeli Miel y Cumbia Este tema lo conocen, lo reconocen, se llama Evidencias Cuando digo que no quiero amarte más es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar qué va a ser de mí Y si me perdí, era un día No hay paz que se desprende por tu piel que después te entrego Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que estoy loca ya por ti Y la verdad es que estoy loca ya por ti Que tengo miedo de verte una vez Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida Es una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias ¿Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón? Yo sé que te amo Te amo más mentiras y me muero de deseos Yo te quiero más que a todo Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos y me haces falta a mis días Mas sin ti no sé qué hacer, qué hacer sin ti Yo quiero que no lo hagas más de mí Son mis temores los que me alejan Lo siento es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo siento es que te quiero más que a mí Cuánito Es una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias ¿Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón? Sé que te amo, llevo más mentiras y me muero de deseos Yo te quiero más que a todo, necesito de tus besos Le hacen falta a mis días, más sin ti no sé qué hacer, qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí, son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí, son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí, son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más Te quiero más que a mí Si van a aplaudir, aplaudan todos Digo que se vean que están contentos, damas y caballeros Estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que fue el ser Te dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Te dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo te encontré Yo te encontré el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Sayyeli Andély Ils Im nély Iguén andra Y Yo te quedé Yo te quedé Loquí Luquí